Y esto es lo nuevo, de la huella, cartina y sus tropicales Esa manito, hey, hey, esa manito, hey, hey Vamos bailando, vamos gozando Esa huequita sensual, esa huequita sensual Y toma, y toma mi ritmo Para ti, nena Llegaste al mundo, inocente angelito A darme vida, a darme alegría También te digo, que eres tu mi alma Eres la fuerza, la razón de mi vida Hijito mío, pedacito de mi pi Llevas mi sangre, también mi nombre Hijito mío, pedacito de mi pi Así te llamo, retorito de mi alma Y las manito se arriba Y tú vayas para la gente de Amahuaca Allá vamos Para la gente de Caliente Rrrr, rrrr, rico Es el pasito sensual, es el pasito sensual, es el pasito sensual Llegaste al mundo, inocente angelito A darme vida, a darme alegría También te digo que eres tú mi alma Eres la fuerza, la razón de mi vida Hijito mío, pedacito de mi pi Llevas mi sangre, te aburre mi nombre Hijito mío, pedacito de mi pi Así te llamo, retoñito de mi alma Milas bonitos arriba Para la gente de Villazón De la rianca Carija, ya vamos Esa, esa, esa Vamos bailando, vamos gozando Hijito mío, pedacito de mi pi Llevas mi sangre, te aburre mi nombre Hijito mío, pedacito de mi pi Así te llamo, retoñito de mi alma Las manos arriba, esa, 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 esa Esa buetita, sensual, esa, buetita, sensual Arriba el arco Para todas las colectividades bolivianas Muchísimas gracias por confiar en la huella cartera ¡Eso! ¡Vamos, pacha! ¡Vamos!